Mati, ¿cómo estás para un fin de Mar del Playa, Minita? La veo un poquito complicada ahora. Vos decís que si yo cambio mi estado de casado o soltero, las que me den like, esas tienen onda conmigo. Totalmente, un like es un like. ¡Que vengan esos likes! ¡Like! ¿Eh? Es de mamá. Y nunca la ganjó a todos. Ahorrá con Speed y Duo Plus. Internet 10 megas Wi-Fi. Más llamadas locales y limitadas también a celulares. Con un 40% de descuento. Y si lo contratás en la web, duplicás el tiempo de promo. Speed. Más conectados. Más Internet.